¡Suscríbete al canal! Y es que desde México se está armando la trifulca entre todos los equipos debido a la cercanía que tienen en el marcador y en los puntajes del tablero de posiciones. Así que en este video vamos a conocer desde qué horario se puede estar viendo este juego, quién se estima que vaya a ganar Toluca o Querétaro y además desde qué canal de televisión lo podrá sintonizar. Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Efectivamente para los que vivan debajo de una piedra, Toluca y Querétaro se estarán viendo las caras este próximo domingo 8 de octubre del 2023. Y es que desde el estadio Nemesio 10 lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 12 de la tarde. Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 1 de la tarde. Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 2 de la tarde. Para Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 3 de la tarde. Y para España a las 8 de la noche. Sabiendo esto es de aclarar que Toluca se encuentra en la posición número 5 con 15 puntos en total y Querétaro en la posición número chukiti con 12 puntos. Y es que ambos clubes obviamente tienen una diferencia de al menos 3 puntos y si Querétaro por casualidad de la vida ganara este encuentro, partiendo de que Toluca solamente ha tenido una racha de 3 empates, pues se acercaría y se elevaría bastante en el tablero de posiciones. Las esperanzas de los aficionados del Querétaro está en una victoria. Sin embargo, es de aclarar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Toluca con una diferencia mínima de un gol. Sabiendo esto, ¿desde qué canal de televisión se puede estar viendo? ¿Dónde ver Toluca vs Querétaro? Pues lo podrás sintonizar a través de la señal exclusiva de tu DN. Y además, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.